Para empezar el día, Zacatecas Muy buenos días, jueves 19 de septiembre de 2019, esta es la información para empezar el día con Meganoticias Zacatecas. Autoridades de seguridad pública han detectado robo al interior de las instalaciones de la Feria Nacional de Zacatecas, razón por la que alertaron a la población para que tome sus precauciones, principalmente en los espacios donde se generan grandes aglomeraciones de personas, como los conciertos en el multiforo, pues es en este espacio donde se han presentado mayor índice de casos. Aunado a ello, la Secretaría de Seguridad Pública registra ya dos casos de robo a vehículo en las inmediaciones de la FENASA. En 2008, el ahora senador de la República, José Narro Céspedes, denunció públicamente que el presidente de la Asociación de Productores, Colonias Agropecuarias, Cuauhtémoc Espinosa Jaime, había robado algunos terrenos en Bracho. Tras años de litigio, finalmente un juez declaró la inocencia sobre el presidente de Colonias Agropecuarias. Por ello, el denunciado prepara una serie de demandas contra Narro Céspedes, así como contra el presidente de Beta Grande, Manuel González Acosta, quien tomó parte en aquellas denuncias y además presuntamente realiza un cobro indebido del predial para un terreno de Espinosa Jaime. En una visita por Zacatecas, el cardenal Javier Lozano Barragán atacó a las mujeres que decidan someterse a un aborto y también los médicos que lo practican, calificándolo como un auténtico homicidio. El prelado expuso que la legalización del aborto solo es no actuar contra quienes lo llevan a cabo, mas no es un mandato de hacerlo, por lo que las mujeres deben privilegiar la vida del ser que se desarrolla en su vientre y que insistió, ya desde su concepción es un individuo con derechos que deben de ser respetados. El también exobispo de la diócesis de Zacatecas, refirió que hay una serie de absurdos en el mundo actual, a lo que denominó cultura de la muerte citando a Juan Pablo II. Ahora usted ya está bien informado para empezar el día con Meganoticias Zacatecas.